La playera número 10 de Cruz Azul, que por años fue defendida por el mediocampista Cristian Chaco Jiménez, será la que porte su compatriota Walter Montoya, quien fue presentado como refuerzo de la máquina. A ver, creo que dejando también por el compañero, creo que es lo principal, creo que ayudar al compañero es lo más importante, y después obviamente dejar todo en la cancha y dar lo mejor para el equipo, para el club, y nada, no me siento a ser un líder, porque creo que no correspondería, creo que si somos un equipo tenemos que ser un equipo todo, no solo por ahí los 11 que entran, no solo los 18, sino todo el plantel, que creo que somos 25, 26 jugadores, así que más el cuerpo técnico, así que creo que todos tenemos que estar por el mismo camino, por el mismo objetivo, y más que nada, y obviamente que a mí me gusta dejar todo en la cancha y seguramente ya se darán cuenta si Dios quiere, así que nada, voy a dar lo mejor, voy a correr caja de pelota como sería la última, así que como siempre lo hice, nada más que nada raro. No, 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 yo no vengo a hacer, yo vengo a dar lo mejor, te vuelvo a repetir, vengo a dar todo, como siempre lo hice, lo hice en Central, lo hice en Sevilla, lo hice donde me toque, o me voy más allá, a mí me hizo llegar creo que la actitud y el esfuerzo y el sacrificio creo que es lo que me hizo llegar, hoy estar acá, y antes pasé por Sevilla y llegué en primera a Rosario Central, creo que no, yo vengo a trabajar, dar lo mejor el día a día para que el técnico me cuente conmigo y me pueda poner el fin de semana, obviamente que quiero jugar, pero para eso yo tengo que trabajar en la semana para que el técnico me tenga en cuenta y me pueda usar en la once inicial, si no, bueno, ayudaré de otro lado, pero nada, yo vengo a trabajar y dar lo mejor, lo máximo de mí, así que nada, para que todo salga bien y para que obviamente no vaya bien, que eso es lo que más queremos. Walter Montoya firmó por tres años con Cruz Azul, en los próximos días obtendrá su visa mexicana de trabajo y hará su debut en la jornada 2 del torneo clausura 2018 de la Liga MX. Notimex.